Hola a todos, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy hablaremos sobre el Salmo 91.2. Dios es nuestro refugio. Espero que ustedes se encuentren gozando de las bendiciones de Dios en este hermoso día. Pero si por alguna razón se encuentran atribulados, desesperados, angustiados, yo quiero que sepan que Dios es nuestro refugio. Eso lo vamos a estudiar en el devocional de hoy basado en el Salmo 91.2. Dios es nuestro refugio. Después vamos a orar para pedirle a Dios fortaleza para seguir adelante en este tiempo que nos ha tocado vivir. Bienvenidos todos. Comenzamos con el devocional de hoy. El Salmo 91.2 dice así. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, qué bendición leer el Salmo 91, pero el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, este versículo el salmista está describiendo a un Dios y lo ve como un castillo, como una fortaleza, como una seguridad, como una protección. Un castillo es ese lugar de refugio que nos libra de los ataques peligrosos del enemigo. En el refugio de David, en la cueva de Adulam, por ejemplo, en primer libro de Samuel 22.1 al 2, se recuerdan cuando David estaba huyendo de Saúl y encontró esa cueva, ese refugio donde muchos se unieron a David. Y así como David encontró seguridad en esa cueva de Adulam, en ese lugar físico, en ese refugio, nosotros encontramos también refugio en el Señor. El Señor es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra fortaleza. ¿En qué áreas de tu vida estás necesitando tú un refugio en estos momentos? Yo quiero decirte que al igual que David, puedes acudir a Dios en medio de tus momentos más difíciles y puedes encontrar seguridad en la presencia de Dios. El salmista también menciona que Dios es nuestra esperanza. Él es nuestro castillo y nuestra esperanza. La confianza en Dios, hermanos, no solo es una creencia pasiva, sino que es una decisión activa de poder depender de Dios día a día, de tener esa esperanza de que Dios está con nosotros y estará con nosotros siempre en medio de toda circunstancia. La historia de la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5.25.34. Por ejemplo, ella confió en que solo si tocara el manto, el borde del manto de Jesús sería sanada. Y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y su fe la llevó a actuar. Su fe la llevó a buscar a Jesús, a meterse en medio de la multitud para encontrar a Jesús y tocar el borde de su manto. Y Dios la sanó. La fe en Dios nos impulsa, hermanos, a actuar, a buscar su ayuda, a crecer en el conocimiento de la fe en Jesucristo, en el conocimiento de la palabra de Dios y saber que Dios está con nosotros siempre, en todo momento. ¿Qué pasos puedes tú dar hoy para demostrar que confías en Dios? ¿Qué pasos puedes dar? Al decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El salmista está proclamando su fe, su relación con Dios. Las declaraciones del salmista son poderosas y pueden cambiar nuestra perspectiva y nuestras circunstancias. ¿Se recuerdan de Daniel y sus amigos en Babilonia, en Daniel 3, 16, 18? A pesar de la amenaza de muerte que había sobre ellos, ellos declararon su fe y su confianza en Dios. Ellos declararon su decisión de no adorar otros ídolos, ningún otro ídolo, sino solamente a Dios. Su declaración de confianza fue un testimonio de su relación con Dios. ¿Qué declaraciones de fe puedes hacer tú hoy? Hablar de la confianza en Dios nos fortalece. Cuando tú hablas de la confianza en Dios, de que confías en Dios, de que Él es tu castillo, de que Él es tu esperanza, eso te fortalece. Y también puede inspirar a otros a sentirse fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Al final dice Dios es nuestro castillo, nuestra esperanza y nuestro Dios. El versículo afirma que mi Dios, dice el salmista, en quien confiaré. Esta relación personal es fundamental, hermanos. No solo se trata de una creencia en Dios de manera intelectual, de manera que tú la hayas leído en algún lugar. Sino se trata de una creencia en Dios de manera vívida, de manera experiencial. Que tú tengas la experiencia de creer en Dios, de saber que Él es tu castillo, que Él es tu esperanza y que puedes confiar en Él. Dime una cosa, ¿qué momento estás viviendo ahora tú en tu vida? ¿Qué momento de dificultad estás pasando? ¿Qué estás atravesando? Puedes confiar en Dios en estos momentos. Él es tu confianza, Él es tu castillo, Él es tu esperanza. Entonces confía en Él. Deposita en Dios todos los problemas que pueden estar atormentando tu vida en este momento. ¿Qué problema es? ¿Problema de salud? ¿Problema económico? ¿Problema de relaciones? ¿Qué estás teniendo tú ahora como problema? ¿Por qué no oramos? ¿Te parece? Oramos. Yo te invito a hacer de Dios tu refugio. Yo te invito a enfrentar tus situaciones con Dios, por muy difíciles que sean. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque podemos confiar en ti. En medio de cualquier circunstancia de vida, por muy difícil que sea, por muy tormentosa que estemos viviendo, circunstancias de salud tan graves, circunstancias que nos atormentan, que nos quitan la paz porque estamos viviendo una salud deteriorada quizá en nuestro cuerpo. Señor, para ti no hay nada imposible. Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Ayúdame a confiar en ti, Señor. En los momentos más difíciles que me toca enfrentar, que yo pueda confiar en ti plenamente, que yo pueda saber que solo en ti encuentro la victoria, encuentro la liberación a esos problemas. Y hoy, Señor, te entrego mis enfermedades a ti. Señor, mira esa enfermedad que ha llegado a mi cuerpo. Está quitándome la paz, está angustiándome, está poniéndome en serias dificultades. Yo quiero que tú seas mi libertador, el libertador de esa enfermedad. Que tú me sanes, Señor, si es tu voluntad. Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Aquí te pongo, Señor, mis enfermedades delante de ti. Por favor, Señor, actúa en mi cuerpo. Actúa, Señor, de manera que pueda sanarme, si es tu voluntad. Aquí te pongo mis dificultades económicas. Señor, mira, Señor, cuánto he estado sufriendo por esas deudas, por esas situaciones complicadas. Ya no sé cómo salir adelante. Pero si tú me ayudas, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame, por favor, te necesito. Aquí te entrego mis dificultades emocionales, Señor. Mira, esas cargas emocionales que estoy viviendo, que estoy teniendo, que no las puedo resolver. Por favor, ayúdame tú. Señor, aquí te pongo en tu altar mis ansiedades, mis problemas psíquicos, mis problemas de pensamientos, mis problemas, Señor, emocionales. Que me quitan la paz, que me angustian. Algunas veces esas depresiones, ese estrés. Padre, aquí están mis ansiedades, mis angustias delante de ti. Yo te las pongo en tu altar. Ayúdame, Señor, yo solo no puedo. Yo solo siento que me voy a hundir. Cada día estoy peor. Pero si tú me ayudas, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo confío en ti, Señor, plenamente. Yo sé que tú estás en control. Yo sé que no me dejarás de un instante. Por favor, ayúdame, Señor. Bendíceme, Señor. En todo, Señor, en toda mi vida, integralmente, que sea dedicada a ti. Quita de mí toda opresión, toda angustia, todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Y dame libertad y paz. Ayúdame, Señor. Bendice a mi familia también este día. Te entrego mi vida en tus manos, Señor. Guíame, guíame. Gracias por conectarte conmigo a este devocional. Sí ha sido de bendición para tu vida este devocional del Salmo 91.2. En donde dice que el Señor es nuestra esperanza y nuestro castillo, nuestro Dios en quien confiaremos. Yo te invito a darle un like. ¿Te parece? ¿Me ayudas? Dándole un like a este video de YouTube. Haciendo un comentario, pon un comentario ahí, amén o gloria a Dios o cualquier comentario que tú quieras poner. Y también te invito a compartirlo en esa flechita de compartir. Ahí puedes compartir este video con tus contactos para que juntos recibamos esta bendición y edificación de la palabra de Dios. Te invito también a que te suscribas a este canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones para que día a día, las 7 de la mañana, te llegue el video, la notificación del video publicado del día. Todos los días publicamos un video, los lunes publicamos la prédica que imparto el domingo, martes y miércoles publicamos devocionales, jueves la clase de la semana y viernes otro devocional. Y sábados algún video todavía publicamos por ahí. Y a veces no publicamos sábados ni domingos, pero de lunes a viernes sí publicamos siempre a las 7 de la mañana, hora de Guatemala en América Central. Que Dios te bendiga. Te habló Andri Carías desde Guatemala. Un abrazo.